Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quería compartir el tutorial de la canción No Hay Nadie Como Tú de Marco Barriento en Sol Mayor Yo comienzo haciendo una introducción más o menos así Y luego comienzo con el coro Entonces los bajos que vamos a ir haciendo en esta introducción Sería que son los mismos del coro Sol, Fa sostenido, Mi, Re, Do, Si y La Re y terminamos el Sol Lo que vamos a ir haciendo aquí en la mano derecha Fíjate, yo solo voy a ir haciendo Lo voy a hacer otra vez Fíjate lo que voy a hacer en la mano derecha Lo que voy a ir haciendo en la mano izquierda Te voy a ir diciendo en qué parte vas a ir haciendo este arpegio Primeramente en Sol lo vamos a hacer Fa sostenido, No Mi, Si Re, No En Do, Si En Si, No En La, Si En Re, No Y en Sol, Si Hagamos otra vez Y comenzamos ya con los acordes de la primera parte que sería Sol Fa sostenido con Re Mi con Sol Re con Sol Do Mayor Si con Sol La con Do Hacemos un Re con Do Luego usamos Re Mayor el acorde Y caemos ya en Sol Que sería esta parte Señor Aquí estamos Amor Dispuestos ante ti Para adorarte Señor Hoy te entregamos Nuestro corazón Con una ofrenda de amor Señor Hemos venido A ministrarte Adorarte Señor Con una ofrenda de amor Que conocemos Que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos Ahora viene la parte del coro que sería los mismos acordes Sol Fa sostenido con Re Mi con Sol Aquí vamos a cambiar Vamos a hacer un Si con Sol Para caer a Do Hacemos Si con Sol Para caer a La con Do Y luego hacemos Re Con Sol suspendido Y hacemos el cambio aquí a Re Para caer a Sol Veamos esa parte del coro Solo esos acordes son Sol No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Lo mismo acordes Lo mismo acordes Después viene otra parte Que vamos a hacer siempre los mismos acordes Sol Quiero decirte Mi vida te pertenece Son los mismos acordes Son los mismos acordes Después hacemos Do Después hacemos Si con Sol Acá era La con Do Y después hacemos un Re Bajo Re y un Sol suspendido Después hacemos el cambio a Re Y Sol Prácticamente solamente Esos son los Los acordes hermanos Espero que les sirva mucho Y que Dios les bendiga Amén ados Amén Amén Amén